Roque Casiero, periodista de Página 12, tuvo la dicha de haberse cruzado muchísimas veces a lo largo de su vida con Gustavo Cerati, por supuesto, para entrevistarlo. Y en este caso nosotros lo entrevistamos a él para que de alguna manera nos contara cómo era Gustavo Cerati, más allá del personaje arriba de los escenarios, cómo era Gustavo como persona. Y esto nos contaba. ¿Puede ser que se fue uno de los íconos más grandes del Roque Nacional? Y para mí es la estrella más grande surgida, la estrella de rock más grande surgida de la Argentina, sin dudas. Digo por una cuestión de dimensión continental. Cerati no fue solamente importante acá, sino en toda América Latina, excepto Brasil, ¿no? Pero toda Hispanoamérica, Cerati fue crucial. Soda Stereo abrió las puertas de todas las bandas de Chile, de Colombia, de México. No hubieran existido en un universo mainstream sin haber existido Soda Stereo. Y todas se lo reconocían, ¿no? Era un tipo súper admirado. La primera sensación es de tristeza inevitable, más allá de que uno tuviera una... o tratar de establecer una relación objetiva, porque uno es periodista y trata a veces de observar a ciertos artistas desde ese lugar. Yo crecí con la música de Cerati también, como tanta gente, como tantas personas que también están en el lugar de fan y que inevitablemente te relacionás con la música y con lo que te genera un artista de una manera muy emocional. Con lo cual, a pesar de que, bueno, ya llevaba unos años en una situación que era difícil, que sabíamos que médicamente no iba a ser sencillo, bueno, te cae la noticia que es un mazazo. Es un poco, se te va un poco de tu propia vida, porque inevitablemente uno tiene pegados un montón de recuerdos a ciertas músicas, a ciertos eventos, a ciertos momentos que compartiste con la música de Gustavo o de Soda Stereo, que son inevitablemente parte tuya también, no son solamente la obra de otro. Entonces, inevitablemente hoy fue un momento de profundísima tristeza, de lagrimeo, de recordar un montón de cosas y de esta ambigüedad, de que uno, bueno, como no es parte de la familia, puede decir, bueno, no deja de ser un alivio, deja de sufrir y qué sé yo, que, bueno, inevitablemente para la familia no debe ser lo mismo, que conservaba una esperanza, aunque fuera mínima, y que cuesta mucho despedir a un ser querido.